Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Lunes 5 de junio. Bienvenidos a esta nueva edición informativa de PTV Noticias. Comenzamos destacando los asuntos más importantes de la jornada en titulares. La Guardia Civil detiene a dos personas de Alfarnate como supuestos autores de un derecho de lesiones, alteración del orden público y amenazas contra el alcalde. Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, Comisiones Obreras lleva a cabo la conferencia Crisis Hídrica en Andalucía, más allá de la sequía. Buscan soluciones. A las 6 y 46 de la mañana Casares tiembla debido a un terremoto con magnitud de 3 grados en la escala de Richter. El palo asciende a Segunda Federación tras imponerse por 1 a 3 a su visa en tierras navarras. La Guardia Civil ha detenido a dos personas como supuestos autores de un delito de lesiones, alteración del orden público y amenazas contra el alcalde de Alfarnate, Juan Jesús Gallardo, que denunció este pasado domingo un intento de agresión con armas blancas y amenazas de muerte por parte de unos vecinos de la localidad. El juez abrió diligencias urgentes y acordó su puesta en libertad provisional, mientras que el asunto se va a enviar al juzgado de lo penal número 9 para ser juzgado el día 13 de marzo del próximo año. El incidente tuvo lugar en la madrugada del domingo en un bar de la localidad. Según las declaraciones del regidor, se inició una disputa a raíz de que unos clientes empezaron a fumar en el interior del local. El dueño les llamó la atención y los echó, pero uno de ellos empezó a tirarles vasos de cristal y botellas. Una de las botellas reventó en la cabeza del dueño del bar y le produjo heridas, según Gallardo, quien decidió acompañar al herido al centro de salud para que fuese atendido y requirió, de hecho, de varios puntos. Estando allí, el regidor recibió una llamada de su madre asegurando que desde su casa había escuchado una conversación entre los atacantes diciendo vamos a matar al alcalde y nos quitamos de en medio. Todos ellos, unos seis, se prepararon con machetes, cuchillos, navajas y palos y fueron en su busca. Primero al bar donde se produjo el altercado y luego por el pueblo, asegura Gallardo, quien tuvo que refugiarse en el propio centro sanitario. Asegura que son vecinos del pueblo y apunta a que la motivación podría deberse a que a uno de ellos se le denegó un informe de arraigo y a otro, un proyecto de obra. Primera sesión del juicio al exdecano de la Abogacía Malagueña por un delito de desobediencia en relación con un servicio de guardia a detenidos en el estado de alarma por COVID. Francisco Javier Lara ha negado los hechos y ha dicho que solo se pretendía prestar la asistencia y defender las medidas para garantizar la salud. La Fiscalía pide el pago de una multa de 5.400 euros por los hechos ocurridos el día 6 de mayo de dicho año durante la guardia del juzgado de instrucción número 10 que requirió la presencia letrada al haber cuatro detenidos. La acusación entiende que Lara actuó por una decisión personal e incumplió el requerimiento judicial, lo que motivó la puesta en libertad de los arrestados. Además, ha aseverado que de ninguna manera tuvo una conducta obstructiva, sino que por parte del colegio se pidieron medidas para la asistencia con todas las garantías sanitarias por videoconferencia de forma que aunque fueran presenciales no hubiera contacto físico directo. El Colegio de Abogados decidió que el bien jurídico a proteger era la salud, la vida de los letrados. Según el fiscal, el juzgado llamó al Colegio de Abogados para informar que había cuatro detenidos para que acudieran abogados a prestar la asistencia letrada y en esa llamada le insistió de que ese día no se iba a prestar el servicio presencial, sino por videoconferencia, facilitándole un correo electrónico, pero no los nombres de los letrados de guardia. Andalucía acumula el 36% de las pulseras de alejamiento por violencia machista existentes en España. La Administración insiste en la denuncia para acabar con la lacra machista. Andalucía cerró el pasado mes de marzo con 1.269 pulseras de alejamiento por manostratos activas por el juzgado de violencia de género, lo que representa el 36,3% nacional y un incremento interanual del 22,6%. Así lo asegura la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género del Gobierno español. Además de las pulseras de control, las víctimas cuentan con el servicio 016, que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, prestando a víctimas, familiares y entorno de casos de violencia machista, un servicio telefónico de información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata por personal especializado. A todas las formas de violencia contra las mujeres, además disponen de un número de WhatsApp. Desde que comenzó 2023, Andalucía ha sufrido siete casos de violencia machista registrados en el Sistema de Seguimiento Integral de Casos de Violencia Biogen, de los que cuatro se contabilizan en el informe de marzo. Este mes se contabilizan en la comunidad 20.822 casos activos, el 27,25% del total nacional, que alcanza ya los 76.404 casos. El Parlamento Andaluz ha aprobado su convocatoria anual de subvenciones para proyectos de solidaridad y cooperación internacional. En 2023 es prioritaria la ayuda a la infancia y en el ámbito de la salud. Las bases han sido publicadas en el BOE y se recuerda que tanto esta institución como la Cámara de Cuentas de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz vienen destinando desde hace años el 0,7% de su presupuesto a subvenciones a proyectos de cooperación internacional al desarrollo. Este 2023 las tres instituciones consideran prioritario los proyectos dirigidos a la mujer, a la atención a la infancia y los que se desarrollen en el ámbito de salud, especialmente a asistencia sanitaria y salud mental, y han destinado para este ejercicio un importe que roza los 500.000 euros a dichos proyectos de solidaridad y cooperación internacional para el desarrollo. Podrán ser entidades beneficiarias de estas subvenciones las organizaciones no gubernamentales de desarrollo que cumplan los requisitos y estén inscritos en Andalucía. Las entidades beneficiarias de estas ayudas estarán obligadas a ejecutar el proyecto y justificar su cumplimiento. También tendrán que someterse a las actuaciones de comprobación y control que determine el Parlamento Andaluz. Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, Comisiones Obreras ha llevado a cabo la conferencia Crisis Hídrica en Andalucía. Más allá de la sequía, con esta iniciativa se quiere poner de manifiesto la necesidad de una gestión eficaz y eficiente de estos recursos en Andalucía. Durante la conferencia se ha puesto de manifiesto que la comunidad autónoma está viviendo el segundo peor ciclo que seguía desde 1995. En la actualidad los embalses tienen una capacidad inferior a lo que se consume tanto a nivel empresarial como en el residencial o urbano. Por este motivo desde el sindicato han pedido a la Junta de Andalucía que tome medidas ya e invierta en nuevas infraestructuras y nuevas desaladoras que sean gestionadas de manera pública y no a través de empresas privadas. No tiene que mirar a otros gobiernos de España, no tiene que mirar a otras administraciones. Es competencia de la Junta de Andalucía en la cuenca hidrográfica del Mediterráneo administrar y gestionar adecuadamente el consumo de agua urbano e industrial para la economía porque hoy esto está generando conflicto, conflicto entre las empresas agrícolas de secano frente a las empresas agrícolas de árboles frutales. Desde la Fundación Memoria y Futuro del Trabajo han señalado que han elegido el tema del agua para esta intervención por su esencialidad para la vida, además de no tratarse sólo de tener agua sino de que la que se tenga sea de calidad, señalando que Andalucía será una de las zonas más afectadas por el cambio climático. Si no tenemos en cuenta esto... Andalucía por el lugar que ocupa va a ser una de las zonas más afectadas por este cambio climático y en el que el agua, aparte de la discusión que puede haber ahora más particular por todo el lío que hay con los invernaderos, con el uso del agua y demás, con la extensión de invernaderos, la escasez de los acuíferos, esto de todas formas no es un problema nuevo, es un problema que lleva décadas y décadas sin solucionar. La conferencia ha contado con varios ponentes especializados en la materia, destacando todos que se deben cambiar las estrategias de la cuenca hidrográfica mediterránea o sectores como el turismo se verán también gravemente afectados. El Instituto Geográfico Nacional ha registrado a primera hora de este lunes 5 de junio un terremoto de 3 grados de magnitud en la escala Richter con epicentro en la localidad de Casares sin incidencias. El seísmo se ha producido a las 6 y 46 de la mañana con epicentro a un kilómetro de profundidad y ha sido sentido por la población. En caso de terremotos, Emergencias 112 Andalucía recomienda que una vez finalizado el seísmo se proceda a la evacuación. En caso de estar en el interior de una vivienda u oficina es necesario reunir a todos y salir a la calle siempre utilizando las escaleras y con el uso prohibido del ascensor, pero antes se debe comprobar que nadie está herido. Cada vez vemos más patinetes circular por nuestras aceras y carreteras, que en su medio de transporte ecológico y sostenible no cabe duda, pero ¿es seguro? Tal y como está la legislación actualmente, escuchamos la opinión de los malagueños. Me parece muy bien, porque la gente que no puede tener moto pues utiliza un patinete eléctrico, pero van por ejemplo por la autovía, muchas veces sin casco y es como, pero ¿a dónde vas? Al Macándida, si vas a 40 kilómetros por hora y te pasan a 80 kilómetros, a 120 o cuando sea. Vamos, me parece un suicida, sinceramente. Es peligroso, sí, 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 porque se respeta poco, aquí siempre yo ando en moto y los coches es que vamos, que se pican con las motos y con los patinetes pues ya te digo, como vaya uno delante a 30, el coche detrás pisándole la rueda. Un vehículo más, pero que vayan por donde tengan que ir, por su vía, deberían de ir como las bicicletas y no por peatonar, no. Es más verde, más limpio, más todo, la verdad, muy asequible, muy versátil, la verdad, me gusta muchísimo. Es un peligro porque yo me ha ocurrido varias veces que voy por la acera y el patinete es sin control a una velocidad un poquillo excesiva, a mi gusto, y un día vamos a tener un problema serio, deberían de regularlo por el carril bici. Eso faltan vías, pero si hubiera vías. Bueno, donde yo los usé, sí había como vías en todos lados, eso es lo único. Hay carriles respectivamente para las bicicletas, deberían haber unos para eso, supongo, ¿no? O por lo menos compartidos, siento que sería como más seguritario, más seguro para las personas. La venta de vehículos se ha repuntado en Málaga por la mejora en los plazos de entrega. El mercado ha crecido un 17% y podría rondar a final de año las 24.000 matriculaciones, aunque eso sí continúa un 30% por debajo de 2019. Las matriculaciones de coches en Málaga volverán a quedarse este año bastante lejos de las cifras prepandemia, pero el sector de los concesionarios empieza a ver el futuro con algo más de optimismos, tras unos ejercicios muy complicados debido a la crisis de los microchips, a los estragos de la inflación en el bolsillo de los compradores y a la incertidumbre del cliente ante el incierto futuro a medio plazo de la combustión. Hasta el mes de mayo, Málaga acumulaba más de 9.900 ventas de vehículos nuevos, una cifra que supone un crecimiento del 17% con respecto al mismo periodo del año pasado, pero que está todavía un 32% por debajo del nivel que se registraba en 2019. Las previsiones de la Asociación Malagueña de Automoción y de la Patrona Alfa con Auto son alcanzar en torno a las 25.000 matriculaciones a cierre del ejercicio, un nivel que se quedaría a medio camino entre los nefastos años de la pandemia y los 32.000 o 34.000 que marcan el estándar de Málaga en un año de economía normalizada. La razón principal de esta mejora estriba en que se está resolviendo al fin la falta de stock de coches disponibles que ha quejado a los concesionarios, una vez que las fábricas de las grandes marcas han superado los problemas de abastecimiento de materias primas que sufrieron hasta el pasado año. Eso no quita para que desde Facon Auto reconozcan que el mercado sigue en un momento de incertidumbre y con el comprador particular todavía en posiciones muy cautas. La oficina del Censo empezará a enviar la documentación para el voto por correo a partir del 3 de julio. Para recibirlo deben señalar en su solicitud en qué residencia van a estar entre el 3 y el 19 de julio. Con las elecciones municipales recién terminadas, los profesionales de la oficina del Censo Electoral trabajan ya en la preparación de la logística para los comicios generales adelantados al 23 de julio. El objetivo es que todos los ciudadanos con derecho al sufragio puedan expresar su voluntad. Una carrera contrarreloj, pero en la que al mismo tiempo tienen que respetar los plazos que marca la ley electoral. Por ello, aunque la oficina empieza a recibir solicitudes para el voto por correo, sus técnicos aclaran que hasta el 3 de julio no pueden comenzar a enviar a los interesados la documentación y las papeletas correspondientes. Recuerdan que los partidos tienen hasta el 19 de junio para registrar sus candidaturas y que serán oficiales a finales de ese mes. Así, a partir del 3 de julio comienzan los envíos, serán por correo certificado y se entregan de forma personal al interesado que debe acreditar su identidad mediante el DNI. El Censo insiste en que los ciudadanos que soliciten el voto postal deben hacerlo al domicilio en el que vayan a estar entre el día 3 y 19 de julio, ya sea su vivienda, segunda residencia o alojamiento turístico. Tiempo ya para los deportes. El Unicaja vuelve a disputar las semifinales de la Liga Endesa y lo hace frente al Barça sin el factor cancha a su favor. Los tres primeros duelos se disputan miércoles, viernes y domingo. Para este último en el Carpena ya se han agotado las entradas. El Unicaja afronta la que será su decimocuarta semifinal de la competición, Escalón, al que regresa tras disputarla por última vez en 2017, precisamente tras haber eliminado también al entonces Iberostar Tenerife en cuartos de final. Ahora el equipo afronta la que será su tercera semifinal esta temporada, tras haberla alcanzado en la Copa del Rey en la Final Four de la BCL. El cuadro malagueño buscará desde el miércoles y sin factor cancha a su favor eliminar por primera vez al Barça, equipo al que nunca desbancó en la disputa de unos play-off ligueros. El viernes se juega el segundo partido de la serie en el Palau Blaugrana y el domingo en el Carpena el tercer duelo de la semifinal, para el que ya se han agotado las entradas. En caso de que fueran necesarios más partidos se disputarían el martes 13 y el jueves 15. Al otro lado del cuadro se verán las caras el Real Madrid y el Juventud de Badalona, con el factor cancha favorable al equipo blanco. El palo asciende a segunda federación tras imponerse por 1-3 al Subiza en Tierras Navarras. Los paleños compartirán categoría en el grupo cuarto con el Vélez, el Marbella y el Estepona. El palo asciende ocho temporadas después a la hora llamada segunda federación y lo ha hecho a lo grande, ganando de nuevo a su rival por 1-3 al Subiza en Tierras Navarras tras vencer en el partido de ida celebrado en el San Ignacio por 1-0 con gol de Javi López. El duelo de vuelta celebrado en la comunidad foral de Navarra no pudo empezar de la peor manera posible, ya que en la primera jugada los malagueños encajaban un gol en propia puerta. Javi López de falta directa puso las tablas, Acosta anotó el 1-2 y Víctor Vázquez certificó el ascenso de los malagueños marcando el definitivo 1-3. De esta forma el conjunto paleño culmina una exitosa y dura campaña que lo llevará a compartir categoría con el Vélez, el Marbella y el Estepona en el grupo cuarto de segunda ref. La plantilla del San Ignacio, que tuvo un recuerdo especial para el eterno presidente Juan Godoy, cumple así su objetivo, aunque se le escapase el ascenso directo y haya tenido que disputar hasta tres eliminatorias ganando al Torre del Mar, Atlético Malagueño y al Subiza Navarro. Medio centenar de aficionados paleños se cruzaron el país para apoyar al conjunto de David Campaña en su gesta por alcanzar la cuarta categoría del fútbol nacional. El Trops Málaga ya conoce a su último rival antes de poder ascender a la Liga Asoval. Se trata del histórico Cangas Frigoríficos Morrazo, que cuenta con 15 temporadas a sus espaldas en la élite del balonmano español. Málaga está a un solo paso de volver a tener un equipo en la Liga Asoval 28 años después, el Trops Málaga. El playoff definitivo será a doble partido, contra el Cangas, contra el que también se enfrentaron este año en la tercera ronda de la Copa del Rey y tuvo que resolverse en la prórroga, con resultado favorable para los gallegos. Sí, sí, es una responsabilidad importante y sería muy lindo por el equipo y por la ciudad poder seguir haciendo que crezca el balonmano en Málaga. Sería excelente poder tener otro equipo en Andalucía que esté en Asoval para que Málaga sea representativo a nivel de balonmano en toda España. El primero de los partidos será en casa, el miércoles a las 8 y media de la tarde en el pabellón Francisco Baños del Colegio de los Olivos. La entrada será gratuita y con capacidad para 900 espectadores. En el equipo esperan que la afición les dé un apoyo muy necesario en esta cita histórica. Hay que llenarlo, que ellos sientan presión porque el partido el domingo allí, Cangas allí la afición siempre se vuelca con ellos y el pabellón allí el domingo va a estar reventado. Así que nosotros tenemos que marcar también la diferencia en nuestra casa. Para el Trops sería su primer ascenso a la máxima categoría del balonmano español. Este año quedó tercero en la división de Honor Plata. El Cangas ha finalizado este curso antepenúltimo en la Liga Asoval, en la que ya ha militado 15 temporadas. Un club que lleva tantísimo tiempo en la Liga Asoval. Creo que además es un buen ejemplo, un buen espejo donde mirarse. Lleva muchísimo tiempo haciendo las cosas bien. Y bueno, evidentemente lo respetamos porque además es un rival que está en una categoría superior. Entonces mal haríamos si no lo hiciéramos. Lo hacemos con todo. Con lo de nuestra categoría, con lo de categoría superior, inferior. Nosotros somos deportistas y eso va implícito en lo que eres como competidor. Los malagueños culminan una temporada muy buena con los objetivos conseguidos pase lo que pase en la promoción de ascenso. Se respira ilusión. Pero son conscientes de que el trabajo no está terminado y no se pueden confiar. No podemos confiarnos porque nosotros no somos un rival ni somos un equipo en el que podamos cometer ese error de pensar que el trabajo está hecho. El trabajo está casi hecho. Nuestro objetivo era a principio de temporada luchar por esto. Lo hemos conseguido y lo que venga ahora todo es un premio extra. Málaga ya ha podido celebrar en balonmano recientemente el título de la Liga Guerreras y Verdrola conseguido por el Club Balonmano Costa del Sol. Habrá que ver si en la competición masculina Málaga también estará en la élite con el TROPS. Conocemos la previsión meteorológica para mañana martes. Tendremos cielos nubosos con intervalos de nubes altas, brumas en el litoral. Los cielos aumentarán a nubosos durante toda la tarde con probabilidad de precipitaciones, sobre todo a últimas horas. Temperaturas sin cambios y vientos de componente este. Un apunte más antes de despedirnos. El Centro Pompidou Málaga estrena Sheila Hicks y los que viajan. La primera monografía del artista norteamericano en España. La exposición invita a explorar las diversas formas de su arte textil con materiales como el algodón, lana, lino y seda para esculpir, pintar y colorear el espacio. Hace un recorrido a través de más de 60 piezas que van desde obras de dimensiones aritectónicas hasta pequeños tejidos, fotografías y vídeos. Se puede visitar hasta el próximo 10 de septiembre. Nada más, gracias por su atención. Buenas noches, que descanse. Hasta mañana. Buenas noches, que descanse. Buenas noches, que descanse.